Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía Estaba arpadeando, la luz del descansillo Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, sí, sí, malamente ¡Plata! Mira, malamente 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 Se ha puesto la noche rara, el señor uno me ha llegado Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando por un bote que la acera Mira, 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 quiero cruzarlo Me hace movita malea Malamente Si, si Malamente Mira Malamente Malamente Y yo Malamente Aunque no sea bonita La noche a ti ver Ya salió para acá Y en la manita bajaron brillando mis pies los corales De tus tejas me salen Me iluminen y me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensar Malamente Si, si Malamente Mira Malamente Malamente Y yo Malamente 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 CC por Antarctica Films Argentina